Son cerca de 50 las instituciones que reciben por estos días los recursos del Fondo del 2% destinado a Seguridad, Deporte y Cultura. Es una instancia que surge desde el Gobierno Regional y el cual considera entregar dineros para ejecutar proyectos en los ámbitos antes señalados. En el caso de la provincia de Melipilla, las cores Paula Zúñiga y Paula Gárate se reunieron con los directivos de las instituciones en la Cámara de Comercio Local. Ya hemos dado por realizar la asignación de recursos de los proyectos del 2% del FNDR de Cultura, 2% Deporte, 2% Seguridad. Muy contentos porque contamos con representantes de cada una de las comunas, de sus proyectos. Vemos que vamos avanzando, vamos cumpliendo una nueva etapa en esto, que son los fondos que están disponibles para las organizaciones y para las organizaciones intermedias que trabajan con la comunidad. Así que contenta de poder acompañar a los vecinos, de que efectivamente ellos hayan tenido la noticia y también esperanzada de que el próximo año otras organizaciones o estas mismas puedan recibir estos recursos para activar sus territorios. Paula Zúñiga dijo que será importante acercar cada vez más a las instituciones este tipo de iniciativas. La verdad es que este es el concurso que corresponde al año 2014. Creo que hay un buen procedimiento que se llevó a cabo esta vez. No obstante eso, cada vez tenemos que atraer a que efectivamente aquí en nuestra provincia se hagan todos los trámites, porque lo que nos han dicho las organizaciones hoy día, algunos de ellos, ¿no es cierto?, es que efectivamente les interesa que provincialmente se puedan compartir estos recursos y puedan desarrollar los trámites necesarios para cumplir con las formalidades del Estado. Paula Gárate, en tanto, destacó el trabajo en conjunto que ha desarrollado con su colega y las instituciones locales. Ambas consejeras hemos trabajado en conjunto con las organizaciones y la verdad que siempre los recursos son pocos, pero en esta oportunidad yo creo que los hemos hecho rendir lo más posible en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito de la seguridad, que yo creo que hoy día preocupa a todos los melipillanos, nos preocupa a todos como familias, como vecinos y la única forma de solucionarlo, esto no es responsabilidad de uno o de otro, sino que es un trabajo en conjunto y yo creo que la unión de autoridades, policía, tribunales y vecinos es la clave del éxito para ir logrando de a poco bajar estos índices que nos están convirtiendo en una comuna insegura, en una comuna con alto índice de victimización. Explicó que la idea es que cada vez más organismos puedan recibir los recursos de estos programas. En esta oportunidad repartimos en conjunto con las dos consejeras más de 400 millones de pesos, son 199 millones por cada una y hacemos un trabajo en conjunto porque beneficiamos a la mayor cantidad de gente posible. Hoy día cuando la política es desprestigio, cuando los políticos no han tomado el lugar que corresponde, tratamos desde la región de hacer una pega muy sencilla, muy amigable y que ojalá tenga el mayor rédito posible que le llegue a la gente. Hay organizaciones de Pomaire, hay organizaciones de Culipran, de Alhue, de María Pinto, de San Pedro, hay una fundación, Apanines, que la voy a nombrar especialmente, que trabaja con niños con epilepsia, con capacidades distintas. ¿Qué falta nos hacen políticas públicas en todos esos ámbitos y tienen que andar postulando muchas veces a proyectos, a fondos concursables cuando debiéramos tenerlos financiados 100% todo el año? Por lo tanto es la deuda pendiente y es yo creo que el compromiso que tenemos junto a la consejera Zúñiga de seguir adelante en estos tres años todavía que nos quedan de labor.